Es la última hora, dice, un ciberataque deja expuestos los datos personales de toda la Guardia Civil y el Ejército. Señor Araujo, ¿cómo es posible que todos los datos de las Guardias Civiles y del Ejército queden expuestos por un ciberataque? ¿Qué es lo que está pasando en España, que no son capaces de controlar a los piratas informáticos? Esto es un episodio gravísimo, Jesús, porque se trata de una empresa contada por la Guardia Civil, tanto la Guardia Civil como el Ejército, contratada por los análisis clínicos de los agentes que tienen que pasar ese examen médico de aptitud, ¿verdad? O sea, estamos hablando de todos, absolutamente todos, porque todos los agentes y militares tienen que pasar por este reconocimiento médico. Y lo grave que esta empresa externalizada con este servicio, se llama Medios de Prevención Externos Sur, SL, que es una empresa de Sevilla, domiciliaria de Sevilla, pues ha sufrido un ataque por ransomware, que ya sabemos, lo hemos explicado, vamos a recordar lo que es, que es la encriptación cuando penetra, digamos, el ciberdelincuente, encuentra un hueco, un agujero por el que meterse en una web, como el caso que hemos hablado del otro día de Begoña, que tenía 11 huecos para meterse. En este caso, se ha metido en uno de esos huecos, ha logrado encriptar, o sea, cifrar con contraseña absolutamente todos los archivos, y lógicamente piden un rescate. La compañía ha comunicado que no ha sido filtrado ningún dato, pero lógicamente eso se enfrenta severamente a lo que es el modus operandi de este grupo de ciberdelincuencia, Lockerbit, que lo que hacen es cifrar esa información, bajársela, y luego, aunque después paguen y devuelvan la contraseña y devuelvan los archivos, ellos paralelamente lo venden en la DARweb. Así que toca ahora investigar a ver si está ya colgada esa información. ...de tensión mundial, ¿cómo afecta todo esto a la seguridad de nuestros guardias civiles y del ejército? ¿Cómo puede afectar esta filtración de datos? Afecta de modo gravísimo, de modo extremo, don Jesús, esto es gravísimo, porque estamos hablando de los datos personales de todos los guardias civiles. Hablamos de nombre completo, hablamos de teléfono, dirección de e-mail, dirección postal del domicilio, también la historia clínica y las aptitudes y las dolencias que puedan tener, que estos son datos valiosísimos y muy, muy, muy delicados tratándose de agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no?